A través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Rido, señores, uno de los hechos más insólitos que uno como abogado de tanta trayectoria y de tanta duración en la dura faena del derecho ha podido vivir. En un contrato de tracto sucesivo, un contrato que se alarga en el tiempo, se perdió uno de los contratistas o de los contratantes. Se perdió, no existe. Yo tengo un contrato de trabajo de término indefinido y un día el trabajador se pierde, no volvió, desapareció. Tengo un contrato de arrendamiento, le tengo arrendada mi casa a una persona que un día se pierde, se pierde, se fue. Pero ¿dónde está el contratante? No, se perdió. ¿Qué huella dejó? Ninguna, se perdió. Pues eso le ha ocurrido a Juan Manuel Santos en su acuerdo con las FARC, un acuerdo de 312 páginas. ¡Qué boato, qué solemnidades! En Cuba, grandes abrazos con Raúl Castro, con todos los países mamertos del mundo. De aquí iban mamertos, venían, iban con las FARC. Veintinose cuantas zonas de tolerancia o zonas de concentración de las FARC. Las FARC al Congreso, las FARC por todas partes, iban a las universidades y dictaban cátedra para que los muchachos de ahora queden bien entrenados en esa materia del socialismo del siglo XXI y de la lucha de clases. Y un buen día, se perdieron las FARC. ¿No lo habían notado ustedes? A ver, reflexionemos un poco sobre el tema. ¿Dónde están los guerrilleros de las FARC? Ayer decía una organización de estas mamertas que estaba muy alarmada porque había recorrido las zonas de concentración y que más del 60% de los guerrilleros se habían ido. Eso no es verdad, por supuesto. Se fueron todos. Se fueron todos. Tenemos noticias precisas de muchas de esas zonas de concentración. Y de todas confirman que no quedó nadie. En algunas quedaron por ahí unas señoras que estaban embarazadas y que tienen hijos chiquitos. Los guerrilleros se fueron todos. Se perdieron. Eso que se llama tan comúnmente la guerrillera, esa desapareció. ¿Y dónde están los jefes? ¿Qué se hicieron? También desaparecieron. Entonces uno se pregunta, ¿y esto qué es? Pero, ¿en algún lugar de la tierra tienen que estar? Claro. En eso que llaman las disidencias o los elementos residuales de las FARC, allá se fueron todos. ¿Para dónde se fueron los guerrilleros? ¿Para dónde se fue la guerrillerada? Después de que les curaron, les quitaron las niguas que tenían y les curaron los sarampiones, y si es que los muchachitos los tenían, y las dipterias y todas las enfermedades, y después de que les sacaron todos las lombrices que tenían, ¿se fueron? ¿Se perdieron? Están perdidos los guerrilleros y están perdidos los jefes. Entonces, ¿alguien sabe dónde está Pacho Chilmo? ¿Alguien sabe dónde está Joaquín Gómez? ¿Alguien sabe dónde está Fabián Ramírez? ¿Alguien sabe dónde está el paisa? ¿Alguien sabe dónde, demonios, se metió Iván Márquez? Ahora, pues, que está claro que su sobrinito está declarando contra él en los Estados Unidos, de Jesús Santrich hace rato que no sabemos, ya volvió a comer, para tranquilidad de todos los leivas y de los abogados de estos bandidos. ¿Ya volvió a comer Santrich? ¿Y dónde está protegido por la JEP? Pero, pues, no es una persona con quien se pueda contar. ¿Dónde están los demás? Se perdieron. Se perdió una de las partes del contrato de Juan Manuel Santos, el de las 312 páginas, donde las FARC se comprometían, por ejemplo, a acabar con los cultivos ilícitos del país a través de un proceso de convencimiento a las organizaciones campesinas y a los campesinos para que sustituyeran ese cultivo por alguno otro. Ahí está eso escrito en las 312 páginas. ¿Y dónde están? No, pues, se perdieron. ¿Y qué cumplieron de ese compromiso? No, nada, nada en absoluto. No lograron convencer a un solo campesino para que acabara con una mata de coca. ¿Y qué pasó con la famosa reforma agraria? Iban a recibir 3 millones de hectáreas y entonces tenían listas las organizaciones comunales y las organizaciones sindicales y las de aquí y las de allá. ¿Dónde están? Se perdieron. Se evaporaron. Toda la estructura política del país cambiaba para que estos señores participaran activamente en política. Se presentaron a unas elecciones y sacaron 50.000 votos. Tan poquitos que hasta su jefe, Juan Manuel Santos, llegó a lamentarlo en público ante un periódico europeo diciendo que a él sí le parece muy poquita la votación de las Farc y que hubiera sido conveniente que hubieran sacado mucho más votos. Sacaron 50.000 votos. Y se perdieron. Se perdieron. No hay jefes, no hay nadie, no hay quien responda por esa organización. Eso es lo que dejaron detrás. Son unos bienes relictos. Unas curules en el Congreso que nadie sabe quién va a ocupar. Porque Santrich está preso y estará preso y no podrá salir de donde lo tienen recluido por orden de los mamertos de la JEP. El señor Márquez ya se sabe que lo están persiguiendo y se sabe que está perdido. Y los demás también tomaron las de Villadiago. De manera que va a llegar el 20 de julio y no va a poder ir ninguno de ellos porque sabe que lo meten a la cárcel pedido en extradición. Se perdió uno de los contratistas. ¿Se han dado cuenta ustedes lo que sucedió? 312 páginas de basura que cambiaban estructuralmente el país. Acababan con la Constitución colombiana. Les declaraban a todos la impunidad. Es que ni siquiera se van a presentar ante la JEP para que los absuelva. La señora Linares va a tener ese problemita. Bueno, yo quiero absolver a los de las FARC que vengan para decirles que son benditos de Dios y que no tienen que pagar un día de cárcel. ¿Y no va a tener a quién? ¿Cómo le parece? Ni siquiera para darle la absolución. Los curas, el cura de Ruh, que está tan deseoso de absolverlos a todos, tampoco va a tener noticia de su paradero, salvo pues que la tenga por cierto tipo de contactos en los que no quisiéramos ni siquiera pensar. Se perdió, señores, uno de los contratistas. Las 312 páginas que dijimos que había que volver las trizas desaparecieron por consunción. Acabaron. No existen. Porque se perdió una de las partes contratantes. En eso quedó todo el enredo de Santos. Lo que dejó fue un narcotráfico disparado. Todos esos tipos andan con fusiles metidos en cualquier parte, matando gente, extorsionando, y, sobre todo, traficando con cocaína, que es el único experticio que se les conoce. Las FARC, como FARC, se acabaron. Lo que quedaron eran lo que tenían las FARC antes de este proceso. Unos narcotraficantes, unos maleantes, perdidos en cualquier parte, y se desconoce su paradero. Se perdió un contratista, amigos. Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos. En la Hora de la Verdad, son las 7 de la mañana, 21 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!